Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a BAM43, tu canal de NBA en español. Game Time a Golden State Warriors, Carmelo Anthony a Los Ángeles Lakers. ¡Qué locura es esta bombazo hoy en BAM43! Dentro, dentro. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de BAM43? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo y es que hoy venimos con muchas cosas. He tenido que elegir, ¿eh? Porque va a haber más vídeos. Hay que hablar de fichajes, hay que hablar de rumores, hay que hablar de traspasos. Tenemos muchas cosas que hablar, pero en este vídeo me voy a centrar en dos jugadores de Portland Trailblazers, los que he querido juntar así, ¿no? A estos dos jugadores de Portland Trailblazers, porque en la liga ya hay muchos rumores de otros jugadores y se están volviendo locos los rumores con respecto a traspasos, intereses de unos equipos y de otros. Pero venimos a hablar de Carmelo, de Carmelo Anthony, y su interés en Los Ángeles Lakers y viceversa. Y también tenemos que hablar de Damian Lillard de Game Time. Y, ojo, ojo, porque sí, ha llegado el coco, ha llegado Golden State Warriors, que quiere hacerse con Damian Lillard, y te lo voy a contar esta ultimísima hora, aquí en Banford 3, en este vídeo de hoy. Pero antes te tengo que pedir que te suscribas y ¿cómo te puedes suscribir? Bueno, pues, Game Time, desde el medio del campo, más o menos, ¿eh? Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo. Ya sabéis, seguimos creciendo cada día en redes sociales. Gracias a todos vosotros. Aquí más de 30.000 suscriptores. Vamos con las redes sociales, todos para allá en arroba. Adrien La Fiebre en Instagram y arroba. Banford 3 en Twitter. Y como siempre digo, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La información es lo primero. Nos vamos con Bleacher Report hace dos días y luego lo de The Athletic de hoy. Ojo con Bleacher Report. Si los Warriors ven la mínima oportunidad de lanzarse a por Damian Lillard en el mercado de fichajes de la temporada baja de 2021, la franquicia de San Francisco no dudará ni lo más mínimo en intentar conseguir su traspaso. ¡Pum! ¡Primera bomba! Nos la soltaban hace dos días en Bleacher Report. Tampoco le dimos mucha importancia, aunque la verdad es que la tiene. Ojo con lo que nos están diciendo aquí. Si los Warriors ven una mínima posibilidad de lanzarse a por un traspaso con Portland 3 Blazers para hacerse con los derechos de Damian Lillard y juntarlo a Stephen Curry, ¡qué locura puede ser eso! Pues no lo van a pensar mucho. O sea, van a ir a cajón. Van a ir directos a por Damian Lillard en un traspaso entre Golden State Warriors y Portland 3 Blazers. No lo dudarán ni lo más mínimo nos dice Bleacher Report. ¡Ojo! Porque recoge la misma información y anoche, anoche, tenemos información de The Athletic, otro de los grandes medios, por no decir el gran medio de la NBA en cuanto a insiders y noticias en la NBA. Pues de Athletic, ¡ojo! Porque nos suelta esto. Los Golden State Warriors están discutiendo internamente la idea de intentar un traspaso por Damian Lillard. ¡Pum! ¡Segundo! Y a mí, segundo bombazo, pero a mí este me confirma el anterior. O sea, está confirmando la información de Bleacher Report sin decirnos que se van a lanzar. Vamos, así, venga, ¿eh? Así, mira. Vamos para allá a la piscina, se van a lanzar de cabeza por Damian Lillard. No, básicamente nos dice solo que están discutiendo internamente si intentar o no un traspaso por Damian Lillard. Bleacher Report nos da más información hace dos días y nos dice que sí, que sí. Que si ven la mínima oportunidad, se van a lanzar a por él. The Athletic nos dice que lo están discutiendo internamente si lanzarse o no lanzarse a por un traspaso con todo a por Damian Lillard. Y aquí la pregunta del millones, ¿pero con todo qué es? ¿Qué es lanzarse a por un traspaso por Damian Lillard por parte del Golden State Warriors? Pues evidentemente Stephen Curry fuera de la operación, ¿no? Fuera de todo esto. Pero, pero, aquí hay dos estilos de traspasos que pueden intentar Golden State Warriors. Punto número uno, pues dar tu pick número 7, tu pick número 14 del próximo draft. Dar a un joven como James Wiseman y meter en el paquete para igualar el salario a Wiggins, ¿no? Pues ese sería el traspaso. Wiggins, Wiseman más el pick 7 más el pick 14 del próximo draft. Yo creo que ese traspaso podría ser factible. Ahora bien, claro, a lo mejor a Portland, si al final Lillard decide pedir el traspaso, decide salir de allí y fuerza mucho. Y dice, oye, me quiero ir a los Warriors con Curry. Pues claro, al final a lo mejor Portland no le gusta esto de Wiseman, Wiggins y los picks de draft. Que me parece una muy buena opción. Pero a lo mejor prefiere un Klay Thompson o un Draymond Green. Por lo tanto, claro, aquí es donde Warriors seguramente esté internamente debatiendo si le piden a Draymond Green o si le piden a Klay Thompson. Si lo van a querer dar o no lo van a querer dar por Demian Lillard, por Dame Time. Y ahora es donde aquí yo ya me explota la cabeza. Pues no lo sé. Si es Draymond Green, a lo mejor sí. Si es Klay Thompson, a lo mejor no. O al revés. O incluso da igual uno de los dos con tal de juntar a Curry con Demian Lillard. Si se queda uno de los dos después, Green o Klay, pues ya está. El que se quede, se queda y punto, ¿no? No sé quién es más importante para los Warriors y Draymond Green o Klay Thompson porque cada uno le da unas cosas diferentes. Draymond Green le da organización, le da rebote, le da defensa, le da muchas cosas a los Warriors. Y además es que no hace falta tirar, ¿no? No necesita tirar. Y por otro lado, Klay Thompson, pues oye, le da el Splash Brother, ¿no? Le da muchos triples, le da mucha rotación. También le da defensa. Viene de la lesión. Claro, al final, Dame Time ahora mismo Demian Lillard es mejor que estos dos, yo creo. Por lo tanto, claro, juntar a Curry con Lillard y luego que se quede uno de los dos sería la clave, ¿no? Oye, la clave del todo sería juntar el Big Four, ¿no? Juntar a los tres, a Green, a Klay y a Curry con Demian Lillard si puedes y consigues el traspaso con las otras piezas, ¿no? Con un sign and trade a lo mejor de Kelly Jr, metiendo a Eric Pascal, el pick 7, el pick tal. Andrew Wiggins tiene que entrar sí o sí para cuadrar salarios, pero, bueno, sería la opción favorita, ¿no? Seguramente de Golden State Warriors poder juntar a Curry, Lillard, Draymond Green y Klay Thompson más lo que se pueda ya juntar porque ya con solo esos cuatro ya vas a donde haga falta, ¿no? Por lo tanto, yo quiero saber cuál es tu opinión. Abajo en comentarios, es una auténtica locura, nos explota la cabeza solo de pensar en Demian Lillard vestido de Warrior, en Golden State Warriors, de verdad que es que nos explota la cabeza. Posibilidades, yo creo que muy pocas, pero las mismas a lo mejor que puedan tener los Ángeles Lakers o incluso a lo mejor más. Por lo tanto, abajo en comentarios, y yo me voy al otro jugador de Portland Trailblazers, claro, porque al final si se desminuza y se desmonta todo Portland Trailblazers, evidentemente Carmelo Anthony va a salir de Portland Trailblazers y tenemos que hablar de Melo, tenemos que hablar de Caramelo. Y es que Caramelo, según Iván Massey, está más en los Lakers que en Portland. Los Ángeles Lakers parece ser el lugar de aterrizaje más probable para Carmelo Anthony si deja Portland Trailblazers en la agencia libre. Ambas partes tienen un alto nivel de interés mutuo. Alto nivel de interés mutuo. Y esto que os acabo de leer lo escribe Erban Massey, ojo, lo escribe Erban Massey en Bleacher Report, pero porque son justo las palabras que le dijo un agente anónimo, un general manager anónimo de la NBA. Mira, cuidado porque esto yo ya lo llevo diciendo un tiempecito, sobre todo en la fiebre amarilla, se lo llevo diciendo a Pizzo un tiempecito, lo de Carmelo lo veo bastante claro. Carmelo a Lakers con Lebrón, si Kuzma se va, es que es uno por otro, Kuzma se va, Carmelo para adentro, puesto el mismo puesto, además va a tirar mejor que Kuzma seguramente, a tirar triples y a salir desde el banquillo lo más seguro. Por lo tanto, yo lo veo muy claro, veo el interés de los Lakers seguro con un contrato mínimo, un contrato mínimo, Carmelo Anthony pagando lo que le estás pagando a Kuzma para que te haga más o menos lo mismo o incluso mejor. Claro que sí. Y por parte de Carmelo Anthony, oye, pues si al final Lillard quiere salir, al final Portland está como está, él quiere conseguir un anillo. Los más normales irse al lado de su amigo Lebrón James, irse allí y más si tiene hueco porque sale Kuzma seguramente en algún traspaso, irse allí e intentar un anillo con Lebrón James en Los Ángeles Lakers. Yo lo veo bastante claro esto de Ivan Masi, esto de Carmelo Anthony a Los Ángeles Lakers, si sale a la agencia libre que tiene pinta de que o se queda en Portland o explora un poquito las posibilidades de anillo en otros equipos. Y yo creo que el más fácil precisamente es, Los Ángeles Lakers, ¿qué opinas tú? Portland se va al garete, Portland se va, se destroza, tiene pinta de que se destroza. Vamos a ver, Lillard a los Warriors, eso es un bombazo tremendo, sería una auténtica locura. Y Carmelo Anthony a Los Ángeles Lakers, pues la verdad es que también sería otra bomba, ¿no? Otra bombazo, a mí me gustaría bastante y no sé si a vosotros os gustaría todo abajo ahí en los comentarios, ya sabéis, un buen like antes de despedirse. Y redes sociales, arroba adrilafiebre en Instagram y arroba banfortree en Twitter. Nos vemos en el próximo, nos vemos en el próximo. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete al canal!